hola gente de youtube bueno pues hoy voy a hacer un haul de ropa de kiavi bueno lo primero es este vestido de aquí vale que es muy bonito y vale 13 euros bueno el segundo es este que si lo miráis es igual que el anterior pero en amarillo y vale también 13 euros bueno pues el tercero es un mono rojo que es muy bonito y vale 7 euros bueno ahora es el cuarto que como podéis ver es una falda que vale 12 euros y bueno la quinta y última cosa es este bikini que viene en la parte de arriba en la parte de abajo y el pared y vale 3 euros adiós besitos adiós 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 adiós